He pasado por el valle de la muerte y a gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios y mi cautividad quito Caerán mil a mi diastra, mas sigo confiado, no me tocará Pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en el que dirá Él me ha hecho vencedor, y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y de seré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene Que me esperas Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho con crecer Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Mi fe Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aunque mi debilidad Tu poder se haga el más fuerte Y tu gracia es el poder Que no sostiene Solo es por tu gracia Que no sostiene Solo es por tu gracia Que no sostiene Solo es por tu gracia Que no sostiene